Bueno, ella es Celeste, una pelita que precisamente trajo la compañera Edith Castillo para la jornada de adopción del día con los animales. El proceso se hizo directamente por medio de nosotros y pues en este momento les vamos a presentar la persona que le he dado la oportunidad de adoptarla. Yo soy Gloria Edith Castillo y soy adoptada Celeste porque más que todo como por una compañía en mi hogar y pues recomiendo a la gente que adopten para no tener tantos perritos en la calle maltratados y sin hogar. Entonces ella es Celeste recordándoles que está en seguimiento para realizar también su esterilización. Celeste.